¡Suscríbete al canal! Mi comandante no, mi comandante no, ¿cómo le va a decir eso? Oigan, no me esperaba eso de todos menos que usted, pero el comandante, el comandante le gustan las gasas, hágalo. Le come y usted empezó a llenos espinas, no se va a comer al comandante que está todo pulpito. No, ya vámonos, rápido, ¿viste esa huevonada rápida? ¿Está bonito, cómo está? ¿Y en lo que? Mami, bien, cuidadito, por favor. No, amiguitos, usted está equivocado, yo no soy celador, yo soy policía. Yo sí soy celador, especialista, y usted está ahí, está en parqueo, bien cuidado. Me la cuida, no me demoro. Hágalo, tranquilo, yo la cuido. Pues no, una vuelta, hermano, solo una vuelta, solo una vuelta buena. Dicen que soy un delincuente, hoy la gente, el cabra, con mi cabrón que comer, porque nadie me da nada. Gracias a Dios, no le doy cualquier cosa. Bueno, muchachos, muchas gracias, Dios me los bendiga, feliz para todos, como ha sido. Salud. Oigan, hermano, ¿y mi camioneta dónde está, parcero? ¿Dónde está mi camioneta, parcero? La, la plateada. La plateada, la BM. La de las llantas. Sí, la BM, la plateada, ¿dónde está? ¿La que rueda? Sí, esa. Ábala ya. ¿Y por qué está por allá, hermano? ¡Ese, güey! ¡Ole, no! Tres, dos, uno, oficialmente en vacaciones. Ay, huepucha, se me hizo eterno, le cuento. Ay, eterno. Pregúnteme a mí, salud, Polinardo. Uy, pero qué belleza de camiseta, ¿dónde la compró? Hijo de pucha. Me la regaló una tía que le quedaba muy apretada y, como todo regalado, venga para acá. Ah, salud por eso. Y, Lucho, ¿usted qué va a hacer estas vacaciones? Parcero, ya tengo todo planeado. Voy a ir al spa de uñas, me voy a organizar las cejas porque están súper peludas y me voy a hacer el bikini. ¿Vos sabes? ¿Qué cosa te mancha? Y, ¿de qué va a hacer, Pol? Ah, no, remachísimo. No, yo voy con Yurani a la playa, usted sabe. Yo no comparto mucho con ella y me la va a llevar para allá. Y, no, pues, salud. Ey, salud por tu relación, pero... Si Yurani no puede, pues, cuenta con mi destino doy bikini. Salud. Venga, ¿qué es lo que somos? ¿Cómo que qué? Somos policías. ¿Qué es lo que cogemos? Ratas, genáticas y bolibias. Ya, Lucho, yo a usted le tengo un gran aprecio. Yo valoro tantos años de amistad y de trabajo, pero yo le voy a pedir una cosa. A mí me respeto. Este anillo está protegido por Frodo. Que el ojo de las mil pestañas que tengo está más protegido que el Pentágono. Entonces yo le voy a pedir una cosita. No se refiera a mi esfintera con coquetería, sí, por favor. A mí me respeto. Gracias. Qué pena, Polinardo. Yo me disculpo, pero... Pero... Pero si se arrepiente, estoy planificando. ¡Ah! Muy buenas noches, señor agente. ¿En qué le puedo ayudar? Pues que los caballeros están haciendo mucho ruido y eso da multa. Dame un segundo, por favor. Bueno, tienen que informar de que según la ley 10.22 de 2019, con el nuevo código policial, no pisa la multa hasta las 10 de la noche. Sí, son las 9.50. Adicional a la ley, son los decibeles permitidos son 10. Y según esta aplicación, estamos a 9.5. Así que no hay ningún problema para hacerlo. Ah, y por cierto, esta pintita es mi forma. Ven, así no se debe portar. Y es una suspensión inmediata. Bueno, no, hasta luego. ¡Disfruten la fiesta! Buenas, pues ya saben por qué vengo. Pero no hay nada que Gabriel García Márquez no pueda solucionar. Gabriel. Moradín. Moradín. Billetín. ¿Qué no hacen eso, compañero? No, tranquilo, que te diste para qué es esto. Hasta luego, disfruten el trago, no me lo bendigas. Eso sí es bonito, ¿no? Buenas. No, 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 no. Con pico y placa, pero demente, ¿oyó? Sí. Documentos del vehículo. Bien, pues, están buenos, bien para mí. Sí, bueno, esto está más vencido, amigo. Señor agente, hay 100.000 maneras de que arregle uno, hermano. Yo tengo 200.000 necesidades, ¿oyó? Venga, ¿ustedes comidas con el pase, o qué? No, 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 no. Nada, que nosotros marchamos, ¿no? Ay, no, pues tan bonito, estoy dando piedra, ¿no? Este carro va para los patios. Lucho, enganche. Los patios. Ay, oye, los patios están cochinos. Cochinos, ¿qué es lo que se llama aquí, señora agente? Ya, con la morena. Ay, qué tierno. Lucho, pero enganche rápido, papito, ¿para qué le pago? Ven, señora agente, ya viste la noticia. ¿Sí viste comenzar a ganar esta familiar? Carísima. Como este reteno, ¿oyó? Yo le tengo un detallito. Ay, señora agente, vea. Bueno, vecino, ¿cómo está? Me da por favor 10 huevitos, o sea, ¿cómo el huevo? El huevo se lo tengo a 600 pesitos. ¿Qué? ¿600? ¿Cómo no me compro una gallina rata asquerosa? ¿Triple yema o qué? ¿Triple yema, papá? ¿Gallina albina? Pero es que no les va bien, adiós. Oiga, yo juraba que las gallinas ponían como 20 veces al día. Qué pesar. No esperan nadie, ¿o? O nunca, beca. Así es, compañeros. En este momento nos encontramos en el Hotel Ventura, donde el policía más famoso de las redes sociales, Polinardo Lalei, ha encontrado un objeto que estaba perdido y que el gobierno nacional está buscando, avaluado en más de 100 mil millones de pesos. A mis espaldas se encuentra el policía y el gerente del museo, quien está recibiendo en este momento el valioso objeto. Polinardo, cuéntenos, ¿qué se siente haber encontrado y haber devuelto esta reliquia para el país? Es que usted ha dejado el nombre de la institución en alto, ha demostrado que la policía nacional es honesta, transparente, legal. Es más, me están informando que en este momento lo vamos a premiar con esta medalla al mérito por su gran labor y también le vamos a entregar este cheque. Polinardo, recibanme este cheque por 100 mil pesos para que lo pueda cambiar en ARA, justo y bueno y de uno. Gracias, Polinardo, por lo que ha hecho por este país. Y en ese momento Polinardo sintió el verdadero terror. Qué sorprendente de la policía de este país. Increíble. Increíble. Ay, me empecé como a sentir mal. Ay, espere, Yurani, ¿cómo está? Ay, Yurani, amanecí con una garrea, Yurani, sí, mal. Regado, sí, yo la niña era el comandante que no va a poder ir al paro, sí. Chao, sí, chao. Uy, no, a mí siempre me pegan unos ladrillos allá, yo no voy por allá. No, la otra vez me tiraron una papa, yo pensé que era una papa de verdad, era una papa bomba, yo con un hambre que para comérmela. No, hice aguacero. Luego terminó oliendo a perro yoviznado. Mami, me devuelvo. Chao, niña. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo soy menor de edad. Tenemos que empezar en algo rápido. No sé, di algo. Ya sé. Sí, 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 sí. Ay, ay, que hay un poco. Coño, pero que ahí no cabe. Ay, ya, ya sé, ya sé. Perfecto. Ay, no se nota. Tampoco. Déjenme eso a mí. Ay, ay, en mi cuello. Ay, talá. Ay, sí. Ay, me quedé a Dominicana. Tampoco. Ay, qué estás ahí. Ay, no. Ay, ay, mi cuello. Ay, pero me ofrecio nada. Ay, non. ¡Gracias!